Bueno, ante todo, buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional, con su sede aquí en el estado de Sinaloa, es un centro de vinculación y desarrollo regional. Nuestras actividades son el acercamiento ante la sociedad, ya sea empresarial, comercial, industrial, para poder ofrecer servicios de asesoría técnica, tecnología y de alguna manera poder tener la oportunidad de ser los aliados tecnológicos con todos aquellos con los cuales podemos ofrecerles las poblades institucionales que tenemos. Esa es nuestra actividad aquí en el estado de Sinaloa y estamos tres centros más, Juliacán, en Mochis y un centro de investigación en Gozán, a las órdenes de aquí del estado. ¿La educación que se imparte la oferta educativa es presencial? Es virtual y la tenemos en carreras instituidas en nuestros centros educativos desde la Ciudad de México con la intención de ofrecerles ese servicio a alumnos que estén aquí en el estado. Para inscribirse, para inscribirse, ¿cómo le hace...? ¿Y aquí se puede inscribir uno a una carrera virtual? Hay todo un procedimiento, exactamente a través de las plataformas, en estos momentos estamos haciendo el examen de admisión que se está desarrollando en este mes para poder tener a los candidatos o aquellos que desean estar con nosotros en el instituto. ¿Ustedes ahí asesoran y forman sobre el procedimiento? Así es, totalmente. Juan Antonio Duarte O'Gal, director de vinculación de la unidad del Centro de Vinculación y Desarrollo de aquí de Sinaloa.